Para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado Dos, leámoslo de una vez, que se apartan para descender a donde, a Egipto Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto Vamos a compartir un momento, mis hermanos, estos versículos de la Biblia Y con la ayuda de Dios voy a predicarles este mensaje que le he titulado, escuche bien por favor Le he titulado, consecuencias al apartarnos de los caminos de Dios ¿Cómo le dije? Consecuencias al apartarnos de los caminos de Dios Hay gente iglesia amada que dice voy a ir al evangelio a ver que sale Voy a ver para ver que pasa en el evangelio Deténgase un momento, el evangelio no es como un negocio En el negocio si usted quiere pruebe, ponga un negocio y pruebe a ver si le sale o no le sale Hay gente hermanos que si quiere puede ir a un trabajo y puede ir a ver si le sale y si no le sale Pues que se salga de ese trabajo En el negocio usted puede probar, si le trae cuenta siga trabajando y si no le trae cuenta pues deje ese trabajo Pero en el evangelio no se trata de que voy y me congrego un año y a ver que pasa En el evangelio no se trata de que voy un año, dos años o tres años a ver que pasa En el evangelio mi hermano se trata que si usted y yo ya pusimos las manos en el arado Dice la Biblia no somos dignos de mirar hacia atrás porque el que retrocede no agrada a mi Padre Celestial Aquí no se trata de probar, aquí no se trata si me gusta bueno y si no me gusta me voy Se trata que si usted y yo ya estamos en el evangelio permanezcamos hasta el fin Esta palabra que acabamos de leer El mismo texto dice hay Siempre, bueno en algunas ocasiones he predicado parte de estos versículos Y lo he explicado siempre que la palabra hay Cuando usted la encuentra con H Es una palabra de hay como por ejemplo cuando usted va a la tienda y pregunta disculpe hay tomate Hay cebolla, está usando la palabra hay con H Pero esta palabra hay no tiene H ¿Qué significa entonces la palabra hay sin H? La palabra hay sin H es una expresión de dolor Es una expresión de sufrimiento Es una expresión que se usa cuando estamos adoloridos o cuando algo nos ha pasado Le pongo un ejemplo Cuando la señora está cocinando y le brinca aceite en el cuerpo ¿Cómo dice esta señora? Hay mujeres que han tenido que renunciar a su marido no para irse con otro hombre Sino porque el hombre muchas veces les piedra de tropiezo para que no les sirva a Cristo Entonces estas mujeres han tenido que renunciar a su marido con tal de servirle a Cristo Jesús Si usted quiere renunciar a su pareja hágalo Si el hombre quiere renunciar a su pareja con tal de hacer las cosas y servirle a Dios hágalo Si quiere renunciar a su hermano renunciar a cualquier sinvergüenzada hágalo Pero nunca renuncie al pacto que un día usted y yo hicimos con Cristo Jesús Pero nunca renuncie al llamamiento que un día Dios le hizo a usted Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo Hay de los hijos que se apartan dice Giova Hay de aquel que piensa apartarse de los caminos de Dios O hay de aquel que ya se apartó de los caminos de Dios ¿Sabía usted que hay dentro de la congregación gente que canta, que ora, que ayuno Pero que ya está apartada de los caminos de Dios? ¿No sabía eso? Si le voy a explicar En la Biblia encuentro a un pastor Y Dios le dijo a este pastor Pastor yo tengo contra ti Que has dejado a tu primer amor Mientras a otro pastor Dios le dijo Tú tienes nombre de que vives pero estás muerto ¿Y dónde estaba ese pastor? ¿En la cantina? ¿En el campo de fútbol? ¿Dónde estaba ese pastor? Dentro de la iglesia Significa entonces que hay gente que está dentro de la iglesia Pero ya está apartada de los caminos de Dios Pastor y quién es esa persona Es que déjeme que le explique iglesia amada Que usted ayune No significa que usted es una hija de Dios Yo conozco gente en la Biblia Los fariseos dicen que ayunaban dos veces a la semana Pero no porque los fariseos ayunaban Eran el pueblo ni mucho menos la iglesia de Dios No solamente eso Encuentro una prostituta Mujer homicida Que se llamó Jezabel Que también dice la Biblia Ayunó Pero no ayunó para hacer las cosas bien Sino para que mataran a Nabot Significa entonces Que no toda la gente que ayuna Está en el espíritu Hay gente que ayuna Pero para pedir mal Adelante de Dios para su prójimo Hay gente que está ayunando Pero algunos están en fornicación No se quieren casar Hombres que ayunan Pero están en adulterio Con la mujer que están viviendo No es su esposa Y están ayunando Adentro de la iglesia Iglesia amada Pero ese no es el tema El tema es Si usted ya se apartó O está pensando apartarse De los caminos de Dios Piénselo dos veces Ay de los hijos que se apartan Dice Jehová Ay de usted Si está pensando apartarse De los caminos de Dios Hermano Ay de usted Si está pensando Alejarse Hay gente que está pensando A renunciar Al ministerio Gente que está pensando Renunciar El cargo que tiene Dentro de la iglesia Porque hay gente Que se le hace más fácil Revolcarse en el pecado Antes que afirmarse Y ponerse a cuentas con Dios Hay gente que se le hace más fácil Igual que Judas Agarrar un lazo Y ponérselo en el pescuezo Y quitarse la vida Antes que reconocer Que ha pecado Y ha fallado Delante de Dios Iglesia amada Cuidadito Piense en renunciar En los caminos de Dios Y si ya renunció Vuelva Antes de que la ira de Dios Caiga sobre su vida Consecuencias Consecuencias al apartarnos De los caminos de Dios Y una de las primeras Consecuencias Que nos va a traer Al apartarnos De los caminos de Dios Es que va a haber dolor En nuestra vida espiritual Y física Le pongo un ejemplo Vaya ahorita Usted a las cárceles Y usted cree Que los presos Que están ahí Están presos Por predicar el evangelio Usted cree Que los presos Que ahorita Están en una cárcel Están presos Porque hablaban de Cristo No Vaya usted Y pregunte La mayor parte De hombres Que hoy están En una cárcel Es gente Que un día Conoció A Cristo Jesús Es gente Que un día Estuvieron predicando La palabra Vaya a los hospitales Ahorita Hay gente Que está llorando En los hospitales Hay gente Que está clamando En los hospitales Vaya usted Pregunte Son personas Que un día Le sirvieron A Cristo Jesús Son mujeres Que un día Estuvieron cantando Predicando La palabra Y se apartaron Hoy están en un hospital Llorando Y lamentándose Y quejándose ¿Sabe por qué Iglesia amada? Porque el Dios Que yo le sirvo Es un Dios de amor Pero también Es fuego Consumidor Y no se engañéis No puede ser Buslado De la pandemia De la pandemia Para acá No he visitado Un hospital He estado Muy ocupado Pero de la pandemia Para atrás Siempre íbamos A orar por la gente A los hospitales Y me daba cuenta Que la mayoría De mujeres Que estaban llorando Por sus niños Son mujeres Que un día Fueron cristianas Hombres que un día Fueron cristianos Pero se apartaron Y hoy están ¿Y sabe por qué Lo que pasa esto Iglesia? Porque aún hay pastores Evangelistas Y predicadores No sé si son ignorantes Están endemoniados Algo les pasa Pero yo he escuchado Gente en los altares Que se atreve a decir Hermanos Si Dios no castiga Dios no castiga ¿Quién te ha dicho a ti Que Dios no castiga? Desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento Te puedo presentar Varios pasajes Uno de los más conocidos En el Antiguo Testamento Deuteronomio 8.5 Que dice Que Dios Al Hijo Al que ama A ese castiga No solamente eso Hebreos capítulo 11 Versículo 5 Dice que todo aquel Que Dios toma como Hijo Lo azota Lo castiga Y lo corrige Pero Dios no castiga Cualquier persona Son solamente aquellos Que verdaderamente Dios los ama Es que el castigo No viene para mal El castigo viene Para que entendamos Que sin Dios No somos nada En esta tierra El castigo viene Para que entendamos Que separado de Dios Nada podemos hacer Cuando es cuando más Buscamos de Dios Cuando estamos enfermos Cuando estamos en una cama Cuando estamos en un hospital Cuando estamos en la cárcel Cierto o no cierto Entonces el castigo No viene para mal El castigo viene para bien Pero dice el texto Hermanos Hay de los hijos Que se apartan Dice Jehová Hay mujeres Que prefirieron al hombre Al amante Al esposo Y se apartaron De los caminos de Dios Hombres que prefirieron A su amante Y no se le fiel A Cristo Jesús Y sabe que lo más triste Que algunos de ellos Están dentro de la iglesia Yo le voy a decir Un consejo a usted Mija linda Mire para acá por favor No importa que usted Sea la hija del pastor Pero si usted está viviendo Con un hombre Que ese hombre Ya está casado Usted está en adulterio Mija linda Y esta palabra preciosa Dice que los adúlteros Van a tener su parte En el lago de fuego Pero mire que lindo es Dios Que antes de que te vayas Al infierno Me manda a mí Para que venga a decirte Que mientras hay vida Hay esperanza Y que en vida Puedes escapar Del pecado Y ponerte a cuentas Con Dios Este pasaje Mucha gente Lo mal entendido Y por eso dicen Que Dios no castiga Jeremías capítulo 2 Vaya conmigo A la Biblia Rápido Jeremías capítulo 2 Versículo 19 Lo tiene Jeremías 2 19 dice la Biblia Tu maldad Que dice Pero que tiempo Me está hablando Pasado Presente Y futuro La Biblia Está dividida En tres tiempos Pasado Presente Y futuro Cada texto Esto que usted Que usted lea Diciendo Tu maldad A Jehová A Jehová A Jehová Tu Dios Todos estos días Atrás 15, 20 días Atrás He estado insistiendo Con estos temas Y voy a seguir Y voy a seguir insistiendo Duele en el corazón Ver a un soldado De Cristo caído Cierto o no Cierto Duele en el corazón Ver a un hombre Una mujer Que estuvo bien parada O parado En la roca Que es Cristo Y de repente Usted lo ve haciendo Cosas Que no debería De hacer Me voy a meter Un poquito A problemas Con esto Yo tengo Muchas amistades Buenas amistades Abogados Licenciados Autoridades Que trabajan En el gobierno Ya han puesto Muy alto Y me gusta Platicar con ellos Porque Cuando yo necesito Un consejo De De leyes Yo me aboco Con un licenciado Un abogado Y le pregunto Mire varón Este Que como está esto Y entonces ya lo comparo Con la Biblia Y sabía usted Que todos los estatutos Estatutos De la ley Terrenal Todo lo que Lo que rige Pues este gobierno Todo está de acuerdo A la palabra de Dios Las leyes terrenales Están de acuerdo Y están guiadas Con la misma Biblia Sabía eso O no sabía eso Ok Entonces Y cuando estas personas Abogados Licenciados Necesitan un consejo De la Biblia También me llaman Y me dicen pastoro Y como ve usted esto O que dice la Biblia Al respecto de esto Y empezamos a platicar De la Biblia Ok Hace tres días Veía a un hombre Muy osado por Dios En Guatemala Que tiene una voz Tan preciosa Para cantar Que cuando cantas Las alabanzas Iglesia Se siente La presencia De Dios Pero hace cuatro Cinco días atrás Veía una publicación En el Facebook Donde ahora Este hombre Ya no es un cristiano Como los de antes Ahora es un aspirante A la política Si sabe que es eso Ok Y me interesa esto Entonces vengo yo Y le marco a un abogado Y le digo Varón una pregunta Se puede Puede un ministro de culto Ser ministro de culto Y ser aspirante Para la política Y este abogado Me dijo No pastor No se puede La constitución Prohíbe Que un hombre Sea ministro de culto Y aspirante A la política A la misma vez Por eso es que Hace un par de años Atrás Yo conocí un hombre En Guatemala Que se llamó Harold Caballero Un pastor Tremendamente usado Por Dios Hacía milagros De parte de Dios Pero hace un par de años Atrás El hombre se aventó Para ser presidente De la república En Guatemala Y sabe que fue Lo más triste Que tuvo que renunciar Al pastorado Solo por buscar Una posesión En la política Que le doy a entender Con esto Que ahorita Hay muchos pastores Evangelistas Y cristianos Que están corriendo Detrás de la política Y están abandonando Los caminos de Dios Solo por ir Detrás de la política Que de gracia Iglesia amada No es posible Que se cumpla Lo que dice la Biblia Que raíz De todos los males Es el amor Al dinero No renuncies a Cristo Por un par de billetes Y si usted es un aspirante A la política Arrepiéntase Como es posible Que va a renunciar De Cristo Solo por ser un político Sinvergüenza Mentiroso E hipócrita Porque todo político Es un mentiroso Sinvergüenza Hipócrita Que vergüenza Iglesia amada Que vergüenza Que usted está cantando Predicando Y mañana Detrás de la política Mire Déjeme que le explique Tantito Porque todos Necesitamos una explicación Con la Biblia La gente Cuando es sinvergüenza Busca texto de la Biblia Con tal de refugiarse Y hacer sus cochinadas Con un versículo Que lo respalde Por ejemplo Cuando usted reprende A la gente Que dice la gente Oye hermanos Si la Biblia dice No juzgué Para no ser jugada Agarran un versículo De la Biblia Como para esconder Su mugrero Detrás de un versículo Ayer me llamó Una persona Y me dijo Pastor Pero como es pecado La política O porque es pecado La política Acaso David No fue rey Constituido por Dios Acaso David No gobernó Acaso David No fue rey Y entonces Como usted dice Que la política Es pecado Suspire profundo Por favor Ahí le va En los tiempos De la ley 2.21 De Daniel Dice que Dios Quitaba reyes Y Dios Ponía reyes Pero hoy Estos infelices Hermanos Ahorita van a empezar Muertos hermanos En Guatemala Porque estos infelices Hoy en día Matan con tal De quedarse En la política Hoy sobornan Las autoridades Con tal de quedarse En la política Hoy manipulan A la iglesia Regalándole Un par de láminas Viejas Con tal de que vayan Y voten por el Hermano Hoy hermano Hoy le regalan 100 quexalitos A la gente Con tal de comprarlos Para que voten Por estos sinvergüenzas Narcotraficantes Que están metidos En cuantas sinvergüenzas Ahora déjeme Que le explique En la Biblia Todos los reyes Que fueron puestos Por Dios Saben que hacían Los reyes Saben que hacían Los reyes de Dios Le voy a dar Un pasaje Solo para que usted Tome una idea Que hacían los reyes De Dios Cuando quedaban Como reyes Vaya conmigo A la Biblia Y vamos a ver Y vamos a ver Si los alcaldes De hoy en día Cumplen con estos requisitos Y si cumplen Votemos por ellos Y hay que Ayudarlos hermanos Pero si no cumplen Mándelos al diablo Segundo libro de crónicas Capítulo 34 Y versículo 1 Miremos el ejemplo De un rey Puesto por Dios Y cuando ya Dios Los ponía como reyes ¿Cuál era el trabajo De los reyes? A ver si lo mismo Hacen los presidentes O los alcaldes De hoy en día Segundo libro de crónicas 34 1 ¿Lo tiene? Busquen hermano Busquenlo Me interesa que usted Lea esto Así como es buena Para chatear Hermana Que vieja mañosa Que ni leer Sabe bien Que chatea Busque rápido Los versículos De la Biblia Hermana ¿Lo tiene? Segundo libro de crónicas 34 1 ¿Qué dice su Biblia? De 8 años Era Mire para acá Mire para acá ¿Cuántos años Tenía Josías? Ja ja ¿Qué saben hacer Los niños de 8 años Hoy en día? Solo facebook Chatear Robar pollo Del vecino Y ondear Las casas De los vecinos Es lo único Que saben hacer Los niños De hoy en día De 8 años Era Josías Cuando comenzó A reinar Y 31 años Reino Reino donde En Jerusalén No cualquier pueblo Jerusalén El pueblo de Dios Brínquese por favor Hasta el capítulo 3 Lo tiene Y a los 8 años De su reinado Que dice Siendo un muchacho Comenzó a buscar A Dios Al Dios Al Dios De David Su padre O sea que este Josías Era hijo de David Y dice Y a los 12 años Comenzó a limpiar A Judá Y a Jerusalén De los lugares Altos ¿De qué? Imágenes de acera Esculturas E imágenes fundidas Cuatro Y derribaron Delante de él Los altares De baales E hizo pedazo Las imágenes Del sol Que estaban Puestas encima Despedazó también Las imágenes De acera Las esculturas Y las estatuas Fundidas Y las desmenuzó Y esparció El polvo Sobre los sepulcros De los que habían Ofrecido Sacrificio Como dijo El cura Palabra de Dios Ay, ay, ay Como yo no quisiera Un alcalde hermano Que cuando entrara A la alcaldía Dijera Bueno ya no quiero Más semana santa Ya no quiero Más noche buena Ya no quiero más Fiesta al Cristo negro Agarren Agarren a pedazos Esos Hermano Es que eso es lo que hacían los reyes Cuando un rey entraba Y empezaba a gobernar Las imágenes Dice que la rompía La despedazaba Y nada de culto A las imágenes Solamente culto A nuestro Padre Celestial Esos eran Los reyes de antes Pero hoy Los mismos alcaldes Le queman cuete Al Cristo negro Hoy los mismos alcaldes Le hacen culto A las imágenes De la tierra Cierto o no cierto Quien patrocina La feria patronal Acaso no es la municipalidad Acaso no es el alcalde Y como usted quiere ir detrás de la política Hermano Si es una podredumbre Delante de Dios Algunos hijos del diablo Se me quedan viendo bien trompudos Y creo que son políticos Hermano O son políticos O le andan hueliendo las nalgas A los políticos Una de dos Esos eran los trabajos De los reyes Hermano Dice que este muchachito Apenas tenía doce Porque cuando empezó a reinar Tenía ocho Y de repente Dice que tenía doce años Cuando ya llevaba Su reinado Y agarró Todas las imágenes Empezó a quebrar Todas las Sabe que dice Mire hermano Dios bendiga al señor alcalde De donde yo vivo Es un gran amigo mío Tiene muy buena confianza Conmigo Yo tengo confianza Con él Platicamos humildemente Como amigos Un día platicaba Y le decía Barón Busque de Dios Hombre Busque de Dios Sabe que me dijo El señor alcalde Pastor No puedo servirle a Dios Porque la Biblia dice Que ningún siervo Puede servir A dos señores Escuche lo que salió De la boca De este señor alcalde Porque ellos son Conocedores De la Biblia Y saben perfectamente Que ellos tienen que estar Mezclado En todo lo que es Idolatría Ellos tienen que estar Si está la marimba Ellos tienen que estar En la marimba Ellos tienen que estar Por eso hermano lindo Como es posible Que usted está renunciando A Cristo Solo por servirle A la basura De este mundo Entienda Entre más bien Le sirva al diablo El diablo te va a pagar Con muerte Entre más bien Se le sirva a Cristo Él paga con la vida Eterna Así que arrepiéntanse Políticos Empezando con el presidente Diputados homosexuales Y toda esa corrompedera Que tenemos en el gobierno Que vergüenza hermanos Que hasta el templo Lo han agarrado Como reuniones políticas Hasta cancelan los cultos Para hacer reuniones políticas Adentro del templo Mire que corrompedera Y quien le dice algo Y quien No hermano Es que no hay que juzgar A los siervos Si quieres ir a votar Hermana Tienes todo el derecho De ir a votar Pero que no te manipulen Dobla primero tus rodillas Y si sientes de parte de Dios Ve y vota Y si no mejor no vayas Porque tienes derecho De ir a votar Como buen ciudadano Pero no te manipulen Por un dinero No te dejes llevar Por las apariencias Es más Ahorita no creo Que haya un aspirante Hermanos Si la mayoría De presidentes Hoy en día Diputados son homosexuales La mayoría Son hermanos Adúlteros Sin vergüenza Sin vergüenza No nos conviene Iglesia Amada Por eso Usted no se aparte Mira ahorita Cuantas hermanas Que mañana le va a tocar La cadena de coro Y no van a venir A sacar los coros Solo porque hay una reunión Política Señora Por favor Acaso no Dios Le da la vida Acaso no Dios Le da la salud Como es posible Que se le paga A Dios Volteando En las espaldas En algunas ocasiones He ido a algunas actividades Y el alcalde Me lo han sentado En la primera fila Y no va a creer Que usted Que le aplaudo Primero lo saludo Con todo respeto Se le habla Se le aprecia Hay que orar por ellos Pero después Dele la palabra Que se convierte Hay de los hijos Que se apartan Dice Jehová Para buscar consejo Y no de mi Para cobijarse de pecado Añadiendo pecado Más pecado Pastor Siervo amado Mire hermanos Ahorita Cuanta gente Corriendo Detrás de los políticos Hermanos Solo para que le regalen Un par de billetes Hermana linda Entienda Si el oro y la plata No es de Satanás Ni del diablo Ni de nada El oro y la plata Le pertenece a mi Cristo Jesús Y la Biblia dice Que el honra A los que le honran No es posible Que nos mezclemos allá Solo por un par de billetes O para que nos regalen Una silla O un par de bolsas De cemento No iglesia Voy terminando con esto Segunda carta de Pedro Capítulo 2 Aquí se va a poner Más dura la cosa Segunda carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 20 Ojalá no va a subir Un endemoniado Después de mi A contradecir esta palabra Porque me las paga el rato Segunda carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 20 ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? Segunda carta de Pedro 2 20 Ciertamente Ciertamente Si habiéndose ellos Escapado de las contaminaciones Del mundo Por el conocimiento Del Señor y Salvador Jesucristo Enredándose Otra vez en ellas Son vencidos Y su postre Estado Viene a ser Que dice Peor que el primero 21 Porque mejor Les hubiera sido No haber conocido El camino de justicia Que después de haberlo conocido Volverse atrás Del santo mandamiento Que le fue dado 22 Porque les ha acontecido Lo del verdadero proverbio El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse en el lodo Si ya estás apartado De los caminos de Dios Vas a sentir dura esta palabra Porque toda verdad No ofende al que está en la verdad La verdad ofende Al que está en la mentira Tenlo por seguro Que si tú estás en la mentira Esta verdad te ofende Pero si estás en la verdad Esta verdad Jamás te va a ofender Ciertamente Dice Pedro Si habiéndose escapado De las contaminaciones De este mundo Se vuelven a enredar otra vez Su postre de estado Viene a ser peor Que el de antes ¿Quién entiende esa palabra? Significa que si usted Fue borracho Antes de venir A los caminos de Dios Acepta a Cristo Y después vuelve atrás O ya no va a ser Un simple borracho Posiblemente se va a volver Marihuanero Cocainero Y hasta homosexual Posiblemente se vuelva Porque su estado Va a ser peor Y no es mentira Que se puede volver homosexual Le voy a dar un pasaje Solamente así citado Dice la Biblia En Romanos capítulo 1 Versículo 21 Que muchos Habiendo conocido a Dios Y dice que le sirvieron a Dios Pero se volvieron atrás En su necio corazón Entonces dice la Biblia Que Dios los entregó A pasiones vergonzosas Hombres teniendo relaciones Con hombres Y mujeres con mujeres Porque existe tanto homosexual Es consecuencia De apartarse De los caminos de Dios Porque existen tantas lesbianas La consecuencia De apartarse De los caminos de Dios Imagínese Si usted antes de venir a Cristo Andaba con ese Su pantaloncito apretadito Y viene a Cristo Se lo quita Y se pone Un pantalón normal Vuelve atrás Hoy si se lo vuelve Maricón el diablo Porque su estado Dice Va a ser peor Que el de antes O sea que si antes Fue afeminado Hoy ya no va a ser afeminado Hoy si le van a gustar Los hombres Y se va a meter Con otro hombre Usted señora Que antes Se ponía pantalón Y se vino a Cristo Jesús Y se arrancó ese pantalón Y se viste Como una sierva Si usted vuelve atrás Hoy si se le vuelve Marimacha el diablo Porque eso es lo que dice Romanos 1.21 Que por haber conocido A Dios Y por volverse atrás Dios los entregó A pasiones vergonzosas Hombres con hombres Y mujeres con mujeres Como se le llama eso Homosexualismo Y lesbianismo Todo tiene una explicación Con la Biblia Pero bien Mejor les hubiera sido No haber conocido El camino de Dios Que después de haberlo conocido Volverse atrás Porque les ha acontecido Lo del verdadero proverbio El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada Revolcarse en el oro Si entiende esa palabra Todos sabemos Lo que un perro hace Cuando su comida Le cae mal en la panza Aquel perro cuando come bastante Y no logra hacer indigestión Su Su aparato de adentro Del estómago Entonces cuando la comida No le cae bien Y su aparato reproductor Aquel animalito No le trabaja bien Y su comida No hace indigestión Entonces el perro ¿Sabe qué hace el perro? Lo saca Un poco asqueroso Pero la Biblia Lo está comparando De esa manera Y el perro Sabe que Deja tirado Lo deja tirado allá Y se va Pero cuando va por allá Que el perro Se acuerda Que dejó algo tirado ¿Cierto? ¿Y qué hace Aquel ingrato perrito? Regresa Y empieza a comerse Lo que vomitó Déjeme que le explique esto ¿Por qué Dios Está haciendo esta comparativa? Porque el vómito Es equivalente A la suciedad del pecado Significa que Cuando estábamos sin Cristo Estábamos comiéndonos El vómito La suciedad Porque todo lo que es pecado Es suciedad Ante los ojos de Dios Hermano La Biblia lo compara Como algo que apesta Por eso dice Eclesiastes 10 1 Que las moscas muertas Hacen cheder Y dar mal olor Al perfume Del perfumista Porque el pecado Ante los ojos de Dios Apesta Blanca Pero que pasa Pero que pasa Con la misma agua Que usted la lavó Pero hay un charco Y solo usted la termina De bañar Cuando usted y yo Venimos a los caminos De Cristo Dice que nuestros pecados Son blancos Como la blanca lana Que aunque usted Haga matado Robado Violado Secuestrado Cristo lo deja Blanco Es más No solo lo deja Blanco Dice 10 14 De hebreos Que cuando venimos A Cristo Nos deja Perfectos Porque la sangre De Cristo Tiene un gran poder Para limpiar Nuestros pecados Y dejarnos Blancos Pero que pasa Cuando el cristiano Ya está blanco Regresa otra vez A revolcarse En el lodo Por eso que hay cristianos Que dicen Bueno con esto termino Hay cristianos Que se paran En el altar Y dicen Hermanos Cuando yo era católico Hermanos Hoy andaba en la marimba Hermano Hoy ya no va a la marimba El hermano Pero celebra Día de la madre Sigue siendo católico Hoy no va a la marimba Pero celebra Día del padre Sigue siendo católico Hoy no va a la marimba Pero sigue celebrando Nochebuena Sigue siendo católico Hoy no va hermanos Allá la marimba Y tampoco Cierta cerveza Pero está celebrando Cosas raras Hermano Si hoy hasta padrinos Y madrinas Tenemos en las iglesias Que pase la madrina De anillo Pase una vieja chiflada Media endemoniada Que pase la madrina De zapatillas Pase otra señora Atalantada Que pase no sé Que tanta madrina Padre bendito Padre bendito Si usted está enojadito Tiene el diablo adentro Pero si no está enojadito Usted que iba a estar con nosotros En el siguiente curso De lo contrario Le puede dar hasta diarrea A la comida Que le van a dar ahorita Si a Dios Te dejó blanco Para que quieras regresar A revolcarte al mundo Mira ahorita hermanos Ahorita ¿Cuántos se van a ir a revolcar A Semana Santa? El diácono Va a dejar la iglesia Y se irá a la playa A ver piernas Y nalgas a la playa Si son diáconos Al pastor Le van a dar Sus dos semanas De vacaciones Y se irá a la playa También a ver piernas Y nalgas a la playa Si porque no me va a decir Que la hermana Se mete a la playa Con su corte Y el hermano Con su corbata Y su pantalón Especialmente ahorita Hermanos En esta corrompedera Quiero terminar con esto Póngase de pies En la costa hermanos En la costa Es una corrompedera Terrible ahorita Para Semana Santa Duele el corazón hermanos Porque en la costa ¿Sabe que hacen en la costa Ahorita para Semana Santa? Agarran a un borracho Le ponen una peluca Para que se parezca Supuestamente al Cristo Cuando Cristo nunca fue peludo Él prohíbe que un hombre Ande peludo Y agarran a este hombre Le ponen una peluca Y antes de que peguele Una buena arrastrada Primero lo emborracha Para que no sienta La arrastrada que le pega Mire, mire como se burlan De Cristo hermanos Allá En la costa Es donde más Drogadicción existe Más borrachera existe Después los hombres Terminan matándose La mujer termina Durmiendo con un hombre Que no es su marido El hombre termina Durmiendo con una mujer Que no es su esposa Cometiendo adulterio ¿Usted cree que eso Es semana santa? ¿Usted cree que eso Es semana santa? Si fuera semana santa Todos estaríamos consagrados Una semana por completa De rodillas En oración y en ayuno Sirviéndole a Cristo Jesús Pero en esta semana Es donde más adulterio existe Es donde más fornicación Es donde más borrachera Bailes, zarabandas ¿Cómo se le va a llamar Semana santa? A toda esta podrición Del diablo hermanos La hermanita Ya mandó a preparar Su gran pan Porque ya le dijeron Que lo que entra No contamina Señor entienda La Biblia dice Que toda esta comida Es de sacrificio A los ídolos Y dice la Biblia Que no podemos participar De la mesa del Señor Y de la mesa de los demonios Porque vamos a provocar ira Al santo de Israel Párate en un espejo Y fíjate como Dios te tiene Verá Que no es esa la voluntad Que le volteemos las espaldas a Dios Mira como Dios tiene a tu esposa Mira a tus hijos como están Mira a tu familia Sin necesidad de viajar a otro país Tienes un carrito Sin necesidad de viajar a un país Sacaste adelante a tus hijos Sin necesidad de viajar a un país Y abandonar a tu esposa Y a tus hijos Hoy tienes una casita Quiero que entiendas Que todo eso lo tienes Porque el amor de Dios Es grande Y porque tú has hallado Gracia ante los ojos de Dios No hay ningún motivo Ninguna razón Para que le volteemos las espaldas a Él Y nos apartemos de sus caminos Si tienes un cargo en la iglesia Permanece Si eres un predicador Si eres una cantante El éxito no está En que triunfes 4, 5, 10 años El éxito de todo buen pastor Y ministro Es llegar hasta la meta final De que sirve que camines 10 años Si en el último año Desfalleces Y te sales de los caminos de Dios Padre muchas gracias Perdónanos Padre Porque a veces No somos agradecidos Y pensamos que el dejar el ministerio Es la situación más fácil Cuando hoy he entendido Padre que habrá dolor Habrá sufrimiento Habrá tristeza